Ahora sí, nos vamos con Mónica. Sí, el Parlamento, porque sobre este mismo tema hay repercusiones políticas precisamente en el Poder Legislativo. Efectivamente, este tema tomó estado parlamentario. Las cosas sucedieron de la siguiente manera. A la una de la tarde, la bancada de senadores del Frente Amplio se reunió aquí, en el Parlamento. Reunión que estaba prevista para la pasada jornada y se trasladó para el día de hoy. En esa reunión, los legisladores del Frente Amplio entendieron que este tema tiene que debatirse en el Senado y proponen como un asunto de esfuerzo una sesión extraordinaria para tratar el presunto espionaje a los senadores Carrera y Vergara. La vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, recibió a la bancada de senadores del Frente Amplio después de su reunión y entendió pertinente la solicitud de los senadores. Entonces, convocó para una reunión interpartidaria para mañana a las 2 de la tarde para diagramar lo que será esta sesión extraordinaria del día jueves en donde se debatirá por parte del Frente Amplio cuál es la situación y el riesgo que se corre desde el punto de vista democrático, dijo la coordinadora de bancada, Lilian Kichichan, con las presuntas investigaciones que se hicieron a los senadores del Frente Amplio. ¿Qué pretende el Frente Amplio? Que se eleve este caso a la Fiscalía, pero en nombre de toda la Cámara Alta. Y eso es lo que se va a proponer en esa sesión extraordinaria. Nosotros confirmamos que vamos a hacer un planteo de cuestión de fueros. Ya se lo transmitimos a la Presidenta del Senado, a la Vicepresidenta del país, que nos atendió muy bien. Ya convocó a una reunión interpartidaria en el día de mañana a las 2 de la tarde y nosotros aspiramos a que esa sesión extraordinaria sea el jueves. ¿Qué implica una cuestión de fueros para aquellos que no lo comprenden? Bueno, es plantear una situación en la que el legislador se sienta afectado en su trabajo y, por lo tanto, en sus fueros. Nosotros creemos que esto amerita también una denuncia, pero vamos a esperar a vivir esa reunión extraordinaria del Senado del jueves porque nos gustaría o aspiraríamos a que se trasladara al malestar de todo el cuerpo porque, más allá de que están involucrados dos compañeros nuestros, nosotros pensamos que este es un ataque y un hecho muy delicado con un poder del Estado como el Poder Legislativo. ¿Ustedes esperan el pronunciamiento del resto de los sectores políticos, es decir, de las bancadas, previa a esa sesión de fueros? Bueno, por eso es la reunión interpartidaria de mañana. Sí, en la previa siempre se intercambia y dan sus posturas. Nosotros esperamos, hemos recibido... ¿Pero públicamente, digo? Sí, públicamente hemos recibido individualmente de algunos senadores del Partido Nacional. La posibilidad de una denuncia, ¿ustedes aspiran a que sea del Senado todo hacia el Poder Judicial? Sí, esperaríamos que fuera el Senado todo el que le transmitiera a la Fiscalía la enorme preocupación por este episodio. Entre las manifestaciones a título personal, como señalaba la senadora Lilian Kicician, se encuentra la del senador por el Partido Nacional, Jorge Gandini, miembro denunciante del caso Charles Carrera y a punto de partida del cual se creó una comisión investigadora. Gandini, por un lado, se solidarizó con los senadores del Frente Amplio, pero por otro, insistió en la necesidad de investigar a fondo el caso Charles Carrera que está ya en manos de una investigadora parlamentaria. No sé si se puede calificar de espionaje, pero la solicitud de investigar a dos senadores de la República, no importa de qué partido sean, merece repudio y el rechazo total y la solidaridad con aquellos que se quieren investigar, sean del partido que sean. Yo creo que debemos manifestar nuestra solidaridad con el Frente Amplio como partido y con los dos senadores que son objeto de esa pretensión de investigar. No sé si finalmente se los investigó, pero el solo hecho de querer hacerlo es un agravio a la democracia. Estas cosas en democracia no pueden pasar y debemos reaccionar como republicanos, como demócratas, más allá de quien lo sufra. Y también dije que si el Frente Amplio quiere investigar, estamos de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Según el orden cronológico de los chats, se dice que después de que Astesiano recibió un pago por cierta información, surge la denuncia con respecto al senador Charles Carrera. ¿Hay algún tipo de vínculo? Una canallada, una canallada. Charles Carrera va a ser investigado y ya hay elementos suficientes. ¿Usted cree que el abuso que cometió la Dirección General del Ministerio protegiendo a este señor, dándole una internación durante cuatro años y un salario desviando fondos, puede tener algo que ver con el señor Astesiano? Eso es una canallada para entreverarlo todo, para ensuciar. Así como defiendo el honor de los senadores que quieren ser investigados, también acuso sin ningún problema a todos aquellos que quieren enlodar mezclando los dos temas. Yo estoy dispuesto a que se investigue lo de Astesiano, pero voy a seguir investigando a Charles Carrera en su gestión ante el Ministerio. Porque la verdad, ahí hay hechos de apariencia delictiva muy grave con dineros públicos, en beneficio de taparle la boca a alguien por un delito que ya tiene 10 años y no se pudo averiguar quién lo cometió. Poco rato después de este encuentro de la bancada opositora con la Vicepresidenta de la República, llegó la citación formal a todos los partidos con representación parlamentaria en el Senado para mañana a las 2 de la tarde, en donde se reunirán con la Vicepresidenta de la República en su despacho y analizarán la situación y también la sesión que ya se prevé será el próximo jueves. Así que sobre eso les vamos a estar informando. En un rato tenemos más novedades para ustedes.